Yo soy una voz hecha canción para cantar a mi viejo chaco litoral Carne de madera bajo el sol de mi niñez, alma de mi chaco echo raíz en mis entrañas Y llevo en la sangre mil desvelos que sembraron mis abuelos para verlos florecer Mi amor se llama quebrachal, herida de jornal, sudor y fiebre de lachero Canción que me dio el rocío y yo desde el pecho mío doy al río Así navega mi ansiedad de vuelta hacia el lugar donde quedó mi corazón ¡Suscríbete al canal! Yo soy una voz hecha canción para cantar a mi viejo chaco litoral Allí para siempre hasta la luna se quedó Pero es en los fantasmas cancioneros de la noche Donde entre las aves se anidara el trinar de una guitarra que en la selva despertó Mi amor se llama quebrachal, herida de jornal, sudor y fiebre de lachero Canción que me dio el rocío y yo desde el pecho mío doy al río Así navega mi ansiedad de vuelta hacia el lugar donde quedó mi corazón Así navega mi ansiedad de vuelta hacia el lugar donde quedó mi corazón Muchas gracias